qué tal amigos obligan de perro bienvenidos un vídeo más de la cueva de perro en esta ocasión no vamos a probar cervezas vamos a tratar de darle un poquito de variedad a este contenido de este canal y ayer andaba en el súper y me encontré este humex edición limitada berry mix y lo vamos a probar el día de hoy aquí con el enrique que no toma cosas que su cuerpo es su templo vaya hasta que hasta que no más está de melindroso bueno esta esta cosa viene en 1.89 litros exceso de calorías exceso de azúcares así que pues voy a quitarlo de mi diabetes cuántas calorías tiene la verdad lo compré porque tenemos la idea de mezclarlo con vodka y en el próximo vídeo vamos a ver qué tal queda un hombre son bebidas de la juventud que cuando estaba cuando estabas en la prepa tus estrellas como ya este los moraditos los moraditos y después empezó con jugo de arándano a mí no me gusta jugo de arándano con esta madre tiene arándano dice cuántas cuántas calorías tiene por haber contenido energético 52 calorías jugo de arándano 5% puré de fresa 4% jugo de granada 2% jugo de mora azul 1% y ya saben azúcar y este jarabe de maíz de alta fructosa y ya pues está súper dulce hasta las encías me duelen pero está rico pero si tiene un montón de azúcar es que es que esto se tiene que tomar rebajar con hielo y con alcohol con un chorro de hielo un montón de alcohol pero sí tienen 52 kilocalorías por cada 100 mililitros pero fíjate que sabe predominantemente a fresa pero tiene menos calorías que una cerveza así que la sorpresa tiene 90 y los refrescos saben también por ahí de 90 a 100 y esto tiene 52 pero sabe dulcísimo no vea tiene edulcorantes además de la azúcar saborizante idéntico natural amor azul y rojo 40 y los 40 40 40 40 40 40 40 pero de que les digo que si sabe mucho sabe más a granadina a granada a fresa sabe a fresa sabe a fresa de hecho lo que más tiene es fresa si sabe a fresa y a granada no me sabe nada a arándano híjole si me gusta está bueno está bueno güey no sé si me haga daño tomármela así sin sin vodka pero yo sí siento que me va a hacer daño güey me va a dar diabetes con esta cosa pero está amigos si ustedes ven el humex estamos haciendo reviews de otros productos no nos paga si ustedes ven el humex berry mix la verdad me encanta el sabor de las moras entonces a mí la verdad la verdad es un para ser tragos y cuánto vale esta madre no me voy a coger lo tanto que me falló perdón 50 barros pues no sé pero está bueno para ser tragos para niña no tragos para niña y si tiene un quita con esto en una fiesta en una fiesta compras esta madresota con una jarrota chingo de hielos y ya estás la verdad la verdad está bueno ahora que vienen las posadas de la oportunidad del berri mix mezcándolo con vodka o con que con quinebra también no hasta con ron pero híjole digo algo así normal sería como o con este o si son pobres con este con canitas con tonaya con tonayita con tonayita si están en su época de estudiambres en una pedra 50 barros de esto y 50 barros de un tonaya 50 barros de tonaya cuesta 30 pesos en el medio de tonaya cuánto 50 y 30 con 100 barros pero a lo mejor ven amigos que no que no están con alcohol y tienen acá que sabe el berri mix el berri mix también muy dulce pero me asombra que tenga menos calorías que una que un refresco y eso está bien o si ya algo de natural porque menos daño ha sido de ser porque algo natural las de tiendas bueno este es un review más sano de obligame paro tv para ustedes amigos para que tengan más contenido y ya saben con qué mezclar ahora en las posadas de vodka con el hume está bueno la verdad que sabe con el col